Ahora, hablando de los menores de edad, el doctor Jaime Mañalich, cierto ex ministro de salud, que estuvo hoy día en la tarde aquí en Noticias 24, dijo que si las cosas se manejan como hasta ahora, 120 menores de seis meses podrían morir. ¿Usted coincide con esa cifra o esa proyección? Bueno, la verdad que yo no sé cómo él hizo ese cálculo. Es muy difícil, me gustaría conocer cuál fue la fórmula que él ocupó. Evidentemente, a mí me parece difícil llegar a ese número. Esperamos no llegar a ese número de fallecidos en BRS, en virus respiratoria inicial. Pero creo que sí estamos en una situación muy, muy crítica con respecto a la situación de niños graves más chiquititos.